que te iba a regañar, que te iba yo a pegar si encontraba tiradero sacaste los chiles y los regaste, te comiste media bolsa de pan y te comiste una bolsa de crutones ¿me estás oyendo? veme, veme ¿oíste? veme Kira, hagamos un trato no vas a volver a tirar los papeles de adentro del baño ¿no lo vas a volver a hacer? dame la pata si no lo vas a volver a hacer trato, ¿eh?